Hubo una versión de que Levian ofreció, no sé, 8 millones de dólares, no sé, una cosa así. Después, ayer, creo que usted habló de que el gobierno había jugado para que usted baje su candidatura. Sí, pero también hablé al pasar una pregunta y dije, sí, efectivamente, pero, a ver, revisen ustedes las columnas de los diarios que ustedes mismos escriben con muchas otras gentes. Todas hacían mención al interés que el gobierno tenía que yo bajara la candidatura, ¿no? Bueno, no hice más que mención a eso. El interés era muy obvio, se expresaba mirando simplemente los diarios, pero no lo dije ni como denuncia, porque enseguida alguien escribe, denunció que no, digo, es una realidad. Al gobierno pensaba que le era conveniente que esta fuerza del futuro no estuviera, con la idea de que captaba votos fundamentalmente del gobierno. Yo creo que esa es una idea errónea, creo que se capta de los dos lados. La presencia, por ejemplo, de Graciela Camaño en Provincia de Buenos Aires, difícilmente sea para captar votos macristas, seguramente son votos del otro lado, de manera que hasta el análisis que daba origen a esta intención de que uno se retirara, era un análisis bastante cuestionable. Creo que había de los dos lados cómo correspondía a esta idea que nosotros expresamos muy raramente de ni Macri ni Cristina, punto, desde el principio. Nunca entendí la actitud de Alternativa Federal que pedía una interna donde yo debía participar, a pesar de que yo no era de Alternativa Federal, y ellos eran cuatro o cinco, y por qué no la hicieron si querían una interna. La hubieran hecho entre ellos, esta hubiera sido la lógica. ¿Por qué me necesitaban a mí? Y la explicación es simple y se aplica no solo a Alternativa Federal, se aplica a una parte del Partido Radical. Si ustedes hacen un poquito de memoria, recordarán al gobernador de Mendoza, al presidente del partido y demás, Cornejo, diciendo todo el tiempo que quería un acuerdo más amplio del cual participara la baña también y fuera una interna, nunca jamás tuve siquiera una conversación telefónica con Cornejo. Entonces, ¿cuál es la explicación de eso? En realidad yo les servía como excusa para subirse el precio en una negociación. Ya sea ese precio con el macrismo, ya sea ese precio con el cristianismo. Esta es la verdad. Yo era nada más que la excusa, como las encuestas de imagen daban bien y siguen dando bien y demás, era bueno que estuviera acá para subir el precio. Nada más. Gracias. Gracias.